Bueno, soy Eber Ceballos Alvarado, soy representante de la Asociación Cordillera Blanca de Huaraz y como la Asociación Cordillera Blanca consiguió muchos logros, ahora es una empresa recicladora de residuos sólidos allá en la provincia de Huaraz y estamos consiguiendo lo que todos hemos anhelado como reciclador y nosotros pensamos no quedarnos como reciclador y también ser un exportador, un gran empresario. Organizarse es muy importante para trabajar formalmente dentro y fuera del país, para hacer negociaciones con grandes empresas formalmente, porque si no, si uno fuese informal no se consigue nada. Dentro de la familia nosotros hemos conseguido, había un cambio en el tema de la economía, más antes nosotros que teníamos nuestra economía era hasta por los suelos, no teníamos para comer un pan y ahora yo creo que no es suficiente, pero ya lo tenemos para mantener nuestra familia, para dar educación y todo. Me siento orgulloso de ser reciclador, porque me siento orgulloso porque me nace de corazón ser reciclador y quiero cambiar el mundo a poco con el reciclaje. Nosotros somos parte del medio ambiente y también yo creo que el gobierno, los gobiernos de cada país que no se olviden de los recicladores y que formalicen, porque ellos son parte de la solución. ¡Gracias! ¡Gracias! Pag� Pag Pag